Evo Morales de Bolivia, Juan Carlos Varela de Panamá, Carlos Alvarado de Costa Rica, Danilo Medina de República Dominicana, Jimmy Morales de Guatemala, Brahim Ghali de República Árabe Saharaui Democrática, son algunos de los presidentes que han confirmado su participación el 1 de junio en el acto de traspaso de mando presidencial de nuestro país. La última confirmación que tenemos, la participación del presidente Evo Morales del Estado Plurinacional de Bolivia, Panamá, Costa Rica, Guatemala, República Dominicana, República Árabe Democrática Saharaui, entre estas invitaciones debidamente confirmadas. Estados Unidos participará, no tenemos en este momento, Cuba participa a nivel de la vicepresidenta de Cuba, esas son las confirmaciones que tenemos. El canciller de la República, Carlos Castaneda, detalló que de las 139 invitaciones que se enviaron a los gobiernos con quien El Salvador tiene relación diplomática, 66 han dicho que vendrán a la investidura de Nayib Bukele como presidente. Hoy y todavía quedando por confirmar algunas delegaciones todavía. Las comisiones de trabajo ultiman detalles para la ceremonia que se llevará a cabo en la plaza Gerardo Barrios, donde avanza la construcción de una tarima. Para que el éxito de la transmisión del mando presidencial, la ciudadanía lo pueda disfrutar plenamente, con seguridad, con buena atención, todos los equipos de acreditación, aeropuertos, contratación de vehículos, está plenamente ya organizado y planificado. Para llevar a cabo este evento se ha destinado un millón de dólares para que Cancillería los utilice en la logística del acto de traspaso presidencial. Walter Morán, TCS Noticias.